Gracias. Gracias a todos por vivir, yo creo que este es un de los días más tristos que ha tenido el nuestro pueblo, que por suerte no se pueden producir actos como este, simplemente vamos a dar el comenzamiento al minuto de silencio y solidarizarlo con las familias de los difundidos que no eran del pueblo pero que se han tenido a aprobar. Gracias. 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 Un paquistanís son personas. Lo primero que hay que pensar es que son personas. Sigan del pueblo, si son del pueblo es diferente, pero son personas y como tal hay que respetarlos a todos. Gracias. 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 Gracias.